Presidenta Coná de todas las mexicanas y todos los mexicanos, primero inicio con esta frase que decía el expresidente de México, deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos, el pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que le debo sumisión y obediencia. Así nos decía el presidente. Esta frase me lleva al punto 11 de sus 100 compromisos con el pueblo de México el pasado 1 de octubre, en donde prometió enviar una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección, para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Destacó que se impulsará la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular, no al depotismo. Esto me lleva al planteamiento de preguntarle qué le daña más al país, la corrupción o el nepotismo en la impartición de justicia y en la administración pública. Y cierro con las frases que decía también el presidente, el expresidente de México. Antes no había estado de derecho, era un estado de chueco. Esto lo dijo el 10 de enero al defender la ley de salarios mínimos. Y también dijo, solamente Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte el 11 de diciembre. ¿Cuál sería su contestación, presidente? Vamos a enviar las iniciativas. Tiene bastante trabajo en este momento el Congreso de la Unión. Hay todavía reformas que están pasando. Por cierto, ya tiene mayoría de votos en las legislaturas locales. La reforma relacionada con ferrocarriles y la otra que es muy, pero muy importante, que ya tiene mayoría de todos los congresos locales, regresa a la Cámara de Diputados para declarar la constitucional y después envía para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La reforma para que Pemex y Comisión Federal de Electricidad sean nuevamente empresas públicas del Estado. Ya tiene mayoría. Eso significa, es de la magnitud de regresarle al pueblo de México, a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. De ese tamaño es la reforma que ya es constitucional, falta nada más que se envíe para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y vienen otras. Ayer se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la mayoría de los programas de bienestar para que pasen a ser constitucionales. Pensión adulto mayor desde los 65, porque recuerden que estaba desde los 68. Programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, etcétera. Por cierto, votaron por unanimidad. No sé si se acuerdan que el presidente del PAN hace tan solo unos meses dijo que ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas de bienestar. Que, a ver si lo tienen por ahí, que se equivocaron en la campaña en decir que estaban a favor de los programas de bienestar. Que ellos, a ver. Caímos en la trampa de los programas sociales. Me estoy incluyendo. Terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Claro, otra vez. Caímos en la trampa de los programas sociales. Me estoy incluyendo. Pero terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Y ayer votaron a favor el PAN. O sea, un día dicen que están a favor de los programas sociales. Otro día dicen que se equivocaron, que ellos nunca han estado a favor de los programas sociales, de apoyar de manera directa a la gente, al pueblo. Y ahora votan a favor. Entonces, ¿cuál es su posición real? Bueno, entonces, viene esto, viene la vivienda y todavía quedan varias reformas. Entonces, vamos a enviar la reforma constitucional para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año. Y va a estar acompañada de esta reforma para que no haya nepotismo. ¿A qué nos referimos con eso? La constitución del 17 no permitía reelección en ningún cargo. Se mantuvo así hasta una reforma que se envió, si mal no recuerdo, en la época de Calderón, para que pudieran reelegirse legisladores, presidentes municipales. Los únicos cargos que hoy no tienen reelecciones, gobernadores y presidente o presidenta de la República, gobernadoras y presidente o presidente. Pero se pueden reelegir presidentes municipales y legisladores locales y federales. Desde nuestra perspectiva hay que recuperar el origen de la constitución del 17. Sufragio efectivo, no reelección, porque además durante toda la campaña lo estuvimos escuchando por parte de la ciudadana. Entonces se va a enviar el próximo año y de igual manera que si hay alguien que es presidente municipal, no puede dejar a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa como candidato o candidata en el periodo siguiente. Si un familiar quiere ser candidato o candidata a un puesto de elección popular que ocupó un familiar de manera directa, pues tiene que esperarse al menos un periodo. Pero esto de que haya hermanos, que pasen esposos, no es correcto. Todo es parte de este vicio que había antes y que yo creo que el pueblo de México está totalmente de acuerdo con ello. Entonces los vamos a enviar el año que entra para el siguiente periodo de sesiones del Congreso. Hace un momento usted ya nos comentaba sobre la determinación del Tribunal Electoral de que continúe el proceso de organización de la elección de jueces, magistrados y ministros. Y a su vez el INE ya emitió un comunicado también. Pero pese a eso que emitió el INE el comunicado, hay todavía consejeros que dicen no estar de acuerdo con esta determinación. Una de ellas es la consejera Dania Rabel, que ayer dijo que ni siquiera ella, este comunicado no representaba su punto de vista porque no había sido consensuado. Antes de esta declaración de la consejera, un grupo de consejeros también había dicho que temían que hubiera posibles represalias contra los trabajadores del Instituto Electoral por desacato de la orden que había, de las suspensiones emitidas. ¿Su gobierno no teme de que a lo mejor haya un grupo de consejeros que pretendan todavía no acatar esa decisión del tribunal? Pues, la información que tenemos es que continúa la elección, que no hay nada que la pueda detener, porque ya hay una resolución del tribunal electoral y el propio Instituto Nacional Electoral ya emitió un comunicado. Habrá consejeros que respondan a intereses del PRIAN o a otros intereses, pero hay reforma constitucional, hay reconocimiento del tribunal de que tiene que continuar la elección y el INE, un comunicado que dice la elección a jueces, magistrados y ministros, a personas juzgadoras, va. Entonces, la elección va. Es voluntad del pueblo de México. Gracias, presidenta. Elia Cruz de La Hoguera. Una segunda pregunta. Ayer usted también nos explicaba que le llegó la notificación con el QR que no llevaba a ninguna parte. Después de la conferencia, el magistrado Juan José Olvera le respondió y le dice que se dé por enterada que existe la orden para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Si usted me lo permite, la expresión fue así. Dice, aquí, como pasa en todos los juicios, hay muchas formas de enterarse. Una es recibir el documento formal, incluso con otra persona que no sea ella, y la otra es que se dé por enterada. ¿Qué respondería usted a eso? A ver, ayer tan era cierto pues que no se había notificado adecuadamente que llegó una segunda notificación a la consejería y al Diario Oficial de la Federación. ¿Qué hizo la consejera jurídica? Como lo planteamos, hoy en la mañana estaré enviando un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión y, por otro lado, la propia consejería jurídica le pregunta al Diario Oficial de la Federación que procede. Vale la pena, primero, lo que hemos estado planteando aquí es que está este procedimiento y vamos a invitar en otro momento a que se dé toda la argumentación jurídica por parte de la consejería jurídica. Pero hemos estado planteando que no tiene sustento tanto la notificación porque el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales como porque cuando se pide eliminar una publicación se determina afectar al Diario Oficial de la Federación. Entonces, ayer el Diario Oficial de la Federación contesta a la consejería, pero quiero poner el artículo. Fíjense, hay una ley del Diario Oficial de la Federación, o sea, no el encargado de publicar, las personas encargadas de publicar que están en la Secretaría de Gobernación, el Diario Oficial de la Federación, pues, tiene la obligación de publicar aquello que emiten secretarías, decretos, modificaciones o incluso modificaciones constitucionales. Entonces, el Diario Oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen o qué no hacen, hay una ley. Y en el artículo séptimo bis, en este numeral, dice que quienes están encargados del Diario Oficial de la Federación deben garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. ¿Sí se entiende? O sea, cualquier juez, una jueza, que pide eliminar algo del Diario Oficial de la Federación, no solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una resolución de la Corte o de algún juzgado respecto a algún tema que tiene que publicarse en el Diario Oficial? No es que se elimine lo que ya fue publicado, sino que en todo caso hay una nueva publicación que dice, se deja sin efecto esto, pero no se puede pedir eliminar algo del Diario Oficial, porque la propia ley del Diario Oficial dice que no puede ser alterado el Diario Oficial de la Federación. Entonces, yo me pregunto, ¿quiénes son los asesores? O sea, porque yo creo que no… Sí saben cuáles son algunos de los requisitos, haber sacado ocho de promedio en la carrera y nueve de promedio en la materia que corresponda. Entonces, ¿cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varias leyes? Entonces, ¿quién es la asesora de esta jueza o de este magistrado? O sea, si son los ministros de la Corte, imagínense. O a lo mejor son abogados de quienes son parte de este grupo que no quiere que pase la reforma judicial. Del PRIAN, de Claudio X. González. Entonces, que se busquen buenos abogados. Entonces, ¿qué se hizo? Se recibe la notificación. Tan era claro que no se había notificado que vuelven a notificar. Y ya que se recibe la notificación, la consejería solicita al Congreso y además al Diario Oficial de la Federación. Y el del Diario Oficial de la Federación dice yo tengo una ley que me impide eliminar una publicación. Pero bueno, ya es… Digamos que eso ya quedó un poco en el pasado porque finalmente ya resolvió el Tribunal Electoral y el INE dice que continúa. Y lo importante para el pueblo de México es que su mandato está siendo respetado y que el primero de junio del 2025 todas y todos los mexicanos vamos a elegir a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente, presidenta, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones ayer del rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomeli, que al acudir a la firma de un convenio de colaboración en el que además estaba la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, llama a defender la carrera judicial? ¿Y qué dice de la Constitución? ¿Viene la ley? Fíjense, vienen varias leyes secundarias todavía. Viene la ley orgánica de la Corte que va a regular al Tribunal Judicial, que también va a ser electo. Viene la ley de la carrera judicial que se tiene que ajustar al cambio constitucional. O sea, vienen todavía una serie de leyes secundarias, tiene que haber cambios a los procedimientos, porque recuerden que el cambio constitucional dice que algunos juicios no pueden ser mayores a seis meses, no pueden durar más que seis meses. Entonces, tienen que cambiarse procedimientos también para que se pueda cumplir ese mandato constitucional. Entonces, no voy a entrar en discusión con el rector, pero yo creo que los ministros de la Corte, los abogados, abogadas, el rector de la UNAM, los académicos, la presidenta, los legisladores, estamos de acuerdo en que se cumpla la Constitución, que se respete la Constitución. Ya hubo un cambio constitucional, que es mandato del pueblo de México y hay que respetarlo. Buenos días, presidenta. José Leveña de Publimetro. Durante esa mañanera también la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de Distrito del Poder Judicial ya han contestado al Consejo de la Judicatura y han anunciado que el 28, el lunes 28, termina el paro. Quería saber su opinión sobre este tema, sobre una reacción del gobierno sobre el fin del paro en las dependencias judiciales. Pues qué bueno. Y no es por el gobierno, no es por la presidenta, no es... Qué bueno por el pueblo. Bueno, ahora, espero que no empiecen los abadazos otra vez. Pero qué bueno que regresan a trabajar porque lo que no podía hacer era este paro cobrando además sus salarios. Por otro lado, esta semana el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, habló sobre la instalación de bebederos en las escuelas. Hace una década, en 2014, se creó el IEPS, en parte para subvencionar la instalación de bebederos. Y más tarde, en el 2018, se dio un poco más la libertad a los padres para destinar este presupuesto a otros casos, como puede ser Pintar, Tejabán, etc. Su gobierno trabajará también en aclarar un poco hacia dónde se va este impuesto especial a las bebidas azucaradas y si se va a retomar que se destine hacia los bebederos. Recuerda que hay un programa que se llama La Escuela es Nuestra que va a continuar. La Escuela es Nuestra, a diferencia de los procesos de contratación que además estaban cargados de, no sólo de burocracia, sino de corrupción. Tú mismo estás diciendo que estaban orientados a bebederos y dónde están los bebederos. A diferencia de eso, ahora el recurso lo administra de manera directa a los padres y madres de familia en coordinación con los maestros. Entonces, se hace una asamblea de padres y madres de familia, hay una tesorera, se hacen comités y se les entrega el recurso de manera directa. Y ellos y ellas, en coordinación con los maestros, deciden para qué van los recursos. Entonces, una parte de estos recursos ahora queremos que vayan para bebederos por el tema de la norma donde no se van a permitir los refrescos en las escuelas. Entonces, es una manera más eficiente, no ha habido problemas, no hay corrupción y la ciudadanía decide directamente cómo administra estos recursos. Por cierto, este programa lo iniciamos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Le llamábamos, ¿cómo le llamábamos? No era La Escuela es Nuestra, sino Mejor Escuela, le llamábamos en el 2019. Se lo platicamos entonces al presidente López Obrador y él decidió llevarlo a todo el país y nosotros después en la ciudad le pusimos el nombre de La Escuela es Nuestra y va a seguir este programa. Y parte de estos impuestos se van para allá, pero podemos pedirle a Hacienda que pueda tener más información. Y ya para terminar, algo que quedó pendiente en el anterior sexenio fue la descentralización de las dependencias. ¿Usted va a continuar con este proyecto que comenzó Andrés Manuel López Obrador o lo va a revertir? ¿O lo va a detener? Lo estamos analizando. Parte del problema, aparte de que fueron los dos años de pandemia y eso limitó, se requieren recursos muy importantes para que no sólo se vayan digamos las cabezas del secretario o la secretaria, sino que las dependencias completas se muevan a otra entidad de la República. Entonces, estamos analizando si hay casos en donde puede hacerse o no. Bueno, ya la última para que venga Noemía. Acá, adelante, adelante. Buen día, Presidenta. Buenos días. Jonathan Lozada de Máxima FM y Cuarto Poder de Chiapas. Quiero regresar un poquito al tema del Poder Judicial porque sin lugar a dudas ha dejado una posición muy clara en el camino de lo que hemos visto los ciudadanos. Me imagino que es incómodo de repente ver un sinsentido en medios de propaganda, de tergiversación de la información, etcétera. Sin embargo, sí, a final de cuentas, el ciudadano puede ver una especie de casa de la risa loca en donde de repente anuncian algo, analizan la constitucionalidad de la Constitución, mandan QR sin sentido, responde otro, etcétera. Pero de fondo, además de este punto que ha señalado usted que tiene que ver con la democracia, me parece que también está el tema del Estado de Derecho, que es el punto que desde mi perspectiva es el fundamental. y quisiera preguntarle cuál es el papel del Estado de Derecho en su administración y cómo lo visualiza usted haciendo una especie de resumen de lo que se ha tocado esta semana en torno a este tema. Nuestros adversarios y algunos sectores que defienden lo que el régimen anterior, en donde se beneficiaba solamente a unos cuantos, acostumbran usar la palabra Estado de Derecho para defender lo que había antes. Y antes había un régimen de corrupción y de privilegios. Eso es lo que se rompe con la Cuarta Transformación. Así como Juárez separa el poder de la Iglesia, del clero, del poder político con la Reforma, la Cuarta Transformación esencialmente separa el poder económico del poder político. Y al hacer eso, el poder político está al servicio del pueblo. El Estado de Derecho tiene que ver con cumplir las leyes, la Constitución, pero tiene que ver también con que todos tengan acceso por igual a la justicia. La virtud de una, por ejemplo, elección a Presidenta de la República es que el voto es el mismo de la persona más rica de la persona más humilde. Todos somos iguales. Ese día que vamos a votar, siempre y cuando las elecciones sean limpias, obviamente. ahora, ¿qué va a pasar? Para elegir a los jueces, no depende de un grupo, no depende de las influencias que se tengan, porque se dice que había una carrera judicial, bueno, veamos el nepotismo que hay en el poder judicial. no va a depender no va a depender el nombramiento de un juez, de una jueza, de un grupito o de un magistrado o de un ministro o una ministra del presidente de la República, de la presidenta o del Senado. va a valer va a valer va a valer lo mismo para elegir un juez el voto de la persona más adinerada que de la persona más humilde. Y el juez o la jueza ¿a quién le va a responder? al pueblo. Lo que queremos es que se acabe con la corrupción que tanto daño le hizo a México y que estaba vinculada en mucho con ese amaciato entre el poder económico y el poder político. Entonces, qué bueno que haya empresarios en nuestro país, empresarias que inviertan, que permitan que haya desarrollo económico pero les corresponde una tarea al gobernante le corresponde la tarea de servir al pueblo y de cumplir con la ley y la constitución. Y ahora los jueces las juezas en vez de servir a intereses que no sabemos cuáles son y en algunos casos son evidentes sobre todo cuando benefician a unos cuantos pues le van a responder al pueblo. por eso la gente la gran mayoría está de acuerdo con la elección. ¿Eso qué va a hacer? Pues construir un estado de derecho en nuestro país. El presidente López Obrador le llamaba el estado de Chueco pero todas y todos tenemos que estar de acuerdo en que al elegirse los jueces y juezas con requisitos con un procedimiento van a ser abogados abogadas reconocidos con probidad cuando se habla de cartas de recomendación y se burlan de que un vecino pueda dar una carta de recomendación yo decía el otro día ¿quién mejor se da cuenta de la corrupción de una persona o no? pues no solo son conocimientos es probidad entonces en el momento en que el poder judicial lo elige la ciudadanía pues entonces vamos a tener un mejor estado de derecho es algo de aplaudirse va a ser mejor poder judicial el que tengamos a partir de septiembre que lo que tenemos ahora en donde hay jueces juezas que por defender un interés violan de manera pública y notoria una ley o defienden un interés entonces estamos construyendo un mejor país y eso es fruto de la conciencia del pueblo de México y de que hoy los legisladores legisladoras y la presidenta tenemos un mandato popular que respetamos no prometemos algo y después hacemos otra cosa entonces es un buen momento para México hay resistencias y hay poderes que no quieren perder lo que tenían hay gente que dice ¿cómo es posible que la presidenta no marque su distancia con el presidente López Obrador? pues venimos del mismo movimiento cada uno tenemos estilos propios yo como científica como mujer pues me parece muy importante que haya a lo mejor énfasis en otras áreas de gobierno que el presidente vio en otros lados pero el proyecto los principios las causas del movimiento son las mismas si no estaríamos tergiversando el voto popular y estaríamos traicionándonos a nosotros mismos a nuestra conciencia a nuestra historia y al pueblo de México entonces es un buen momento en el país un buen momento yo que salgo a los estados de la república la gente está contenta ayer que fui a supervisar cómo está el registro de la pensión de mujeres para el bienestar hay mucha felicidad la gente está contenta y claro pues tenemos que trabajar todos los días para eso nos eligieron bueno cerramos con Noemi Gracias